Dice S.O.S. en peligro, dice México, la democracia de México está en peligro, sube este video a sus redes sociales haciendo un llamado de auxilio, literal, un llamado de auxilio a los Estados Unidos, pidiéndole que intervenga en este proceso, y digo, pues ellos que están preocupados por la democracia, ahora están fomentando esto, el intervencionismo, tiene musiquito, así que vamos a leerlo, porque además lo dice en inglés, todavía por si fuera poco, y dice lo siguiente, este es un mensaje para los Estados Unidos y las Naciones Unidas, dice el juez, nuestra democracia en México está en peligro, necesitamos que nos envíen un mensaje de apoyo, de ánimo y solidaridad para empoderar nuestra independencia judicial, dice este juez, para que todos nuestros colegas se levanten firmes y unidos, esa es la petición que hace, luchen por los ideales de nuestra constitución, en teoría, pues ya lo deberían de hacer, la paz de América también está en peligro, es lo que dice, estoy seguro que no quieren una dictadura como vecino, bueno.